Somos el grupo WeLab Comu. Nosotros con nuestro proyecto nos propusimos crear un espacio de encuentro para los estudiantes de nuestra carrera que se construya de manera colectiva por sus usuarios usando como soporte tecnológico distintas redes sociales. El objetivo que nos habíamos planteado cuando se nos ocurrió empezar con este proyecto era persuadir a los estudiantes de la carrera de que generaran contenido sobre temáticas diversas relacionadas con la carrera de Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad de Buenos Aires. Queríamos lograr que nuestro proyecto sirva como punto de encuentro entre estudiantes, también profesores y graduados, para conocernos, estar en contacto, etc. Pero que sirva también para discutir y comentar tópicos relativos a la carrera, como pasarnos información útil sobre materias, cátedras, actividades de extensión universitaria, discutir el plan de estudios, la política de la universidad, el mapa de correlatividades, etc. Que se puedan compartir fotos de la facultad, de los alumnos, etc. Teníamos en mente todos estos tópicos y muchos otros más. Nuestra idea era ver si podíamos lograr de alguna manera que estos temas fueran surgiendo propuestos por los usuarios. Más adelante nos dimos cuenta que teníamos que incentivar la participación generando consignas nosotros. En nuestro video para la primera presentación en teóricos pusimos Queremos que nos cuentes qué te gusta de la carrera, qué no te gusta, por qué estudias comunicación, por qué en la UBA. Todo esto creemos que sirve no solo para discutirlo dentro del grupo, sino como posible referencia para futuros estudiantes de la carrera, o gente que esté pensando qué estudiar y que considere la carrera como una opción. Los soportes que nosotros utilizamos para llevar a cabo el proyecto fueron Un blog, una cuenta en Twitter del grupo, más las cuentas personales nuestras en Twitter, una cuenta de YouTube, un grupo en Facebook, que después cambiamos por un perfil porque nos permitía utilizar distintas herramientas que hacían que nos resulte mucho más fácil generar participación en los usuarios. Nuestra propuesta siempre tuvo una limitación a la hora de buscar adhesión, que era que tenía un target bastante limitado. Aspirábamos a un número muy reducido de personas y un grupo muy específico, que son los estudiantes de esta carrera en la facultad. Nos planteamos que para el tipo de proyecto que queríamos implementar no iba a ser importante entonces conseguir una cifra desorbitante de visitas a los videos o al blog, sino ni siquiera tener un millón de amigos o de clics en Me Gusta en Facebook porque no nos iban a hacer de mucha utilidad las visitas de gente que no tenga nada que ver con la carrera. Entonces nosotros buscábamos usuarios específicos. Pusimos toda nuestra atención y la dedicación del proyecto en lograr la participación de los usuarios más que en solo llamarles la atención una vez cuando ven el video o se unieron en el grupo. Eso se ve bastante bien en las estadísticas. Si uno ve un estudio que vimos en clase durante la cursada, en la mayoría de los grupos los usuarios se unen y después no participan. Solamente el 10% de los usuarios aproximadamente participan en los grupos que se unen y el 90% son lo que se llaman usuarios pasivos. Nosotros logramos tener un 40% de participación en nuestro grupo, así que consideramos que tuvimos un relativo éxito usando la estrategia esta que llevamos a cabo. Todo esto lo tratamos de hacer generando regularmente consignas que inciten a la participación de nuestros amigos en Facebook y articulando nuestro proyecto con otros proyectos Rediseñar 2010. Usamos los muros como lugar de promoción y enlace a otros grupos, consiguiendo de esta manera llamar la atención de un número alto de estudiantes de la carrera. El muro de nuestro grupo sirvió también para que los usuarios discutan temas entre sí, sin nuestra participación, o sea, propuesto por ellos mismos. En YouTube subimos nuestros videos, que también expusimos a nuestro blog y perfil de Facebook, en tres cuentas distintas. Lo etiquetamos y lo posteamos como video de respuesta a otros videos de Rediseñar 2010. Pese a la intención persuasiva de los videos, no logramos participación de los usuarios en YouTube. En Facebook, en cambio, tuvimos un relativo éxito. Llegamos a 120 amigos, conseguimos que la gente respondiera a nuestras consignas, que suba fotos de la facultad del grupo. Con el tema de la toma se subieron bastantes fotos. Después fuimos subiendo las cosas que íbamos haciendo en la cursada, en los prácticos. Todas las actividades que íbamos haciendo las fuimos subiendo. Conseguimos parte de lo que nos habíamos propuesto, que era que los miembros del grupo se conocieran en el grupo y que comenten cosas propuestas por ellos sobre la carrera y que discuten entre ellos. La plataforma de Twitter la usamos mucho para promocionar nuestro Facebook y los videos en YouTube, pero no conseguimos muchos followers ni participación alguna en Twitter sobre los temas que tratábamos. Pero usando el hashtag de la facultad y retuiteando a la gente de la facultad conseguimos tener más amigos en Facebook. Por lo cual nuestro perfil de Facebook fue central en nuestro proyecto y fue en torno a él que lo estructuramos todo.